algunos límites. La semana pasada veíamos el caso en particular de un hombre que a bordo del tren delantero de una aeronave justamente viajó hasta territorio norteamericano llegando al aeropuerto internacional de Miami, Florida. De hecho, la dirección de aeronáutica civil ha brindado detalles de cómo avanza la investigación sobre este hombre que viajó en el tren de aterrizaje de este avión de una aerolínea norteamericana y fue detectado directamente en plena pista en los Estados Unidos de América. Vean las condiciones en las que lo abordan las autoridades de esa aerolínea muy reconocida a nivel internacional y bueno, las imágenes que llegaban en ese momento a nuestra sala de redacción. Aquí tenemos los detalles. La noticia sobre un hombre de nacionalidad guatemalteca que llegó a Estados Unidos en un avión pero viajando escondido en el tren de aterrizaje dio la vuelta al mundo por la temeraria forma de ingresar al territorio de la Unión Americana. El hecho fue reportado el sábado 27 de noviembre por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El hombre fue arrestado en la pista del aeropuerto de Miami, Florida. Dos días después, el consulado de Guatemala en Miami, por medio de un comunicado, confirmaba que el hombre detenido era de nacionalidad guatemalteca y que su identidad se encontraba bajo reserva, únicamente externando que se encontraba bien de salud. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo subir al avión? Ante esta interrogante, representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala brindaron detalles de lo que se sabe al momento. Pudimos detectar y confirmar que la persona, el individuo estaba a bordo de la aeronave de una forma ilícita totalmente, vulneró la seguridad del aeropuerto, lo cual estamos ya trabajando en ello para poder asegurarnos que esto no vuelva a suceder. No fue a través de una garita, no fue a un punto de acceso que esté con vigilancia, fue a través del perímetro de la circunstancia del aeropuerto. Así que esta persona se ve como ingresa a donde está ubicado el tren de aterrizaje del lado derecho a la derecha, ingresa de la parte trasera. Y si ingresa es algo que tenemos que determinar también otras acciones como la seguridad, por ejemplo, privada que había contratado a la aerolínea también para ello. Las aerolíneas son muy cuidadosas, y es un mensaje para todos, las aerolíneas son muy cuidadosas, estrictas en el tema de la vigilancia y la seguridad. Eso no nos cabe más de duda, y vamos a ver también un aparecimiento con esta empresa privada que estaba encargada de la seguridad del aeropuerto, del custodio de esta aeronave, lo cual no era responsabilidad de Aeronáutica Civil. El director de Aeronáutica Civil indicó que el polizón ingresó a la pista pasadas las 2 de la mañana del sábado 27 de abril, y aparentemente sabía lo que hacía. La investigación se encuentra bajo reserva. El avión está bajo la responsabilidad de guardias de una empresa privada a quienes burló. Además, los guardias de seguridad de Aeronáutica Civil que vigilaban las cámaras están bajo investigación. De momento, se anunció que se elevará la altura de los muros perimetrales y reforzar la seguridad del lugar. Impactante esto realmente, el hombre visiblemente aturdido fue llevado en Estados Unidos, en Miami, Florida, a un hospital para evaluarlo médicamente, luego de la travesía a bordo de la aeronave 1182 de American Airlines, que duró más de dos horas y media para llegar del aeropuerto internacional La Aurora, en donde partió a las 7 con 18 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, hora 12 con 18 minutos en mediodía aquí en Guatemala, y llegó poco después de las 10 de la mañana al aeropuerto internacional de Miami. Es decir, como le decía, más de dos horas y 30 minutos a bordo del tren de aterrizaje de la aeronave de American Airlines. Ahora tenemos detalles de lo que ocurre en relación al proceso. Alfredo Mendoza se encuentra muy cerca de un muro en donde se presume, supuestamente ingresó el polizón el pasado 27 de noviembre, y luego se escondió en el tren delantero de esta aeronave. Así que, Alfredo Mendoza, descríbenos y cuéntanos un poco más al respecto. Adelante. Adelante. La ciudad me ha dedicado a una persona que viajaba con información de una de las personas que había salido del aeropuerto internacional La Aurora hacia una ciudad de Miami, Florida. Parte de lo que nos han indicado es que la persona ingresó para este sitio. Usted puede observar este santo trastos sobre la octava avenida, a pocos metros de la creación con Boulevard Liberación. Acá regularmente, en este espacio, en los alrededores, se ha necesitado por personas para poder observar a las aeronaves que se sale de la pista del Aeropuerto Internacional Aurora. Sin embargo, fue aprovechado aparentemente este espacio para poder violar y vulnerar la seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora por parte de una persona de aproximadamente 26 años de edad quien se salta a este muro perimetral, posteriormente llega al lado oeste de la pista del Aeropuerto Internacional Aurora, vigila una aeronave y decide específicamente integrarse en el tren de aterrizaje. Esta sospechina de la atención es hipótesis que ya argumenta la Dirección General de Aeronáutica Civil indicando que se encontraba una aeronave en este lugar que estaba siendo vigilada por guardias de seguridad de una empresa privada. Sin embargo, viola todos los protocolos de seguridad de esta persona, se esconde en un compartimiento en donde va oculto el tren de aterrizaje al momento de que el avión permanece en el aire y posteriormente se realiza una revisión y no se dan cuenta que ya va este polizón en el interior de la aeronave. También está bajo vigilancia, bajo investigación. Yo les he dicho a las personas que son las encargadas de revisar las cámaras de videovigilancia, si no tienen algunas acá en el sector y pues es parte de los detalles que nos han mencionado, es un proceso que se mantiene bajo reserva, la identidad de la persona pues no se iba a conocer, asimismo pues no se va a conocer quiénes eran los encargados de seguridad por parte de la aerolínea, la aerolínea de esta gente va a tener la contrata a una empresa de seguridad para que vele y pues está pendiente de la aeronave, esté estacionada pues en el aeropuerto internacional La Aurora. Es parte de la información que tenemos, aparentemente pues este hombre, impráticamente está entre estos muros, o seguramente pues tiene conexión con el aeropuerto internacional La Aurora, con la pista de aterrizaje, encuentra este avión, este pues esta aeronave, y pues finalmente decide involucrarse, integrarse en el tren de aterrizaje. Francis Argueta, director de aeronáutica civil, manifestaba que pues aparentemente esta persona sabía lo que estaba haciendo, que estaban haciendo las atribuaciones correspondientes para ver si tiene algún tipo de nexo o vínculo con trabajadores de la aeropuerto internacional La Aurora, porque pues es una situación bastante impredecible el viajar de esa manera, incluso puso riesgo a su vida, pues a esa altura se acaba el oxígeno como han indicado, y también las temperaturas pues son por debajo, incluso en los 30 grados, una situación que pues no se puede asegurar que una persona pueda sobrevivir bajo esas condiciones, sin embargo este hombre lo hizo, y pues ya se encuentra él bajo el resguardo de las autoridades estadounidenses, quienes decidirán su situación migratoria. Es parte de la información que tenemos de momento para compartir una actualización, luego de esta conferencia de defensa que se dio en horas de la mañana en el aeropuerto internacional. Gracias, Laura. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo, por los detalles. La información ya confirmamos, entonces no hay registro de cámaras de videovigilancia en el muro donde se presume él ingresó a la terminal aérea, pero sí se logra captar el momento en las cámaras cuando él accesa a la aeronave y pues ahí posteriormente ingresa al compartimiento del tren de aterrizaje donde voló por más de dos horas 30 minutos, por eso la razón por la cual él estaba muy aturdido cuando las autoridades en Estados Unidos hacen el registro 360 de la aeronave y se dan cuenta que una persona venía en el compartimiento de aterrizaje, del tren de aterrizaje cuando pues ellos evalúan la aeronave. Y este caso me recuerda mucho a lo sucedido en Ecuador sobre dos personas que murieron al caer desde un avión cuando despegaban en el aeropuerto de Guayaquil y ellos pensaban que iban rumbo a Nueva York, un caso muy similar que ahora se encuentra bajo investigación.